Con la organización de Campo al Día se va a llevar a cabo la quinta jornada ganadera. Será el próximo día 15 de junio, agéndalo bien, jueves 15 de junio a partir de las 9 de la mañana en el predio de la Asociación Rural y de Fomento Reálico. En este sentido vamos a decir que se van a desarrollar 6 charlas, 3 por la mañana, 3 por la tarde, en las cuales se hablará sobre varias temáticas, algunas más importantes que otras, pero sin dudas muy relevantes para lo que es la actividad ganadera de la región central del país. En las cuatro anteriores sin dudas han tenido una muy buena concurrencia de público, así que también se aguarda para esto con el crecimiento que ha ido teniendo este evento a medida que han ido pasando los años, aún cuando se llevó a cabo de manera virtual durante la pandemia. En esta edición la verdad que se aguarda con muchas expectativas, con una excelente calidad académica que se ha venido registrando en cuanto al nivel de los disertantes. El interés de las temáticas vinculadas directamente con el sector ganadero, en este sentido debemos decir que también sigue alta la vara en cuanto a la presencia de disertantes de primer nivel en cada una de las charlas. Vamos a decir que van a encontrarse, en este caso, el ingeniero Mauro Bagnati, que va a hablar sobre las nuevas alternativas de bombas de extracción de agua con energía solar, que están reemplazando al molino, en esta circunstancia, al tradicional molino de viento. Esta charla está auspiciada por la gente de Agrosolar Vesga. Por otro lado también va a estar el ingeniero Darío de Negri, que va a hablar sobre calidad de suelo, y en este caso agradecemos a Esteban Escurra, que es representante precisamente de Campo Fértil aquí en nuestra región. También va a estar Leo de Benedictis, el reconocido meteorólogo de Canal Rural y Radio Continental, que nos va a permitir tener un panorama muy amplio. Ya ha estado en otras oportunidades Leo de Benedictis aquí en nuestra, creo, en la segunda jornada ganadera, y en este sentido, decíamos, va a tener la posibilidad del productor de tener un panorama muy amplio de lo que serán las perspectivas climatológicas, y sobre todo, sabiendo y teniendo en cuenta este dato, poder planificar de cara al futuro. La gente de Limangus también va a estar presente con una de las charlas, promoviendo esta raza que viene creciendo aquí en la región, y también para destacar estará el especialista en mercados ganaderos, Diego Ponti, de Azeta Group, que estará presente también brindando un panorama bastante importante hacia donde se proyecta la ganadería, la lectura de la situación actual, seguramente muy reconocido, ha estado hace muy poco tiempo aquí en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, disertando en un evento que organizó concretamente Carvap, también en los 100 años de Angus, así que se aguarda con muchísimas expectativas también la presencia de Diego Ponti aquí en nuestra localidad. Y el doctor Kunt, enviado por el Colegio Médico Veterinario de La Pampa, que todos los años hace un aporte muy, pero muy valioso en la jornada, han estado presentes desde la primera edición, en estas jornadas ganaderas de nuestra localidad. El doctor Kunt va a estar hablando sobre alimentación, en sus diferentes etapas y modalidades de producción ganadera, desde lo que es destete precoz, lo que es hacienda invernada, lo que es el novillo, lo que es el filote, en consecuencia, en varias etapas y varias modalidades de producción ganadera, estarán en este caso a través de un especialista en lo que es alimentación, como el doctor Kunt, que reiteramos con un aporte valiosísimo del Colegio Médico Veterinario. Así que una grilla muy interesante de charlas, que reiteramos comenzará el próximo día jueves de junio, a partir de las 9 de la mañana, así que los esperamos. La entrada es totalmente gratuita, así que pueden asistir. Lo que les vamos a pedir a todos es que vayan preacreditándose, comunicándose con nosotros al número telefónico que figura en pantalla, 2302-64-3173, simplemente ponen su número, perdón, su nombre, y a través del WhatsApp ponen, estaré presente en la jornada ganadera. Es simplemente por una cuestión de organización, de la gente del servicio de catering, para darles una buena atención, ya sabemos que es tradicional, que siempre hay un brick a media mañana, que hay un almuerzo y posteriormente hay otro brick a media tarde, en consecuencia, para poder tener una idea la gente del servicio de catering, de la asistencia de la gente. Así que les pedimos, por favor, que se vayan preacreditando, o vayan anunciando su presencia en esta jornada. Así que, quinta jornada ganadera, para agendarla en el predio de la Asociación Rural y de Fomento Reálico, a la vera de la Ruta Nacional número 35, jueves 15 de junio, a partir de las 9 de la mañana.